Angustiosos momentos ha estado viviendo una familia residente en la comunidad del Portillo, en el municipio de Olanchito, departamento de Lloro, ya que pobladores de la zona que coordinan un punto de control en la comunidad de las minas, sector Laicaca, no permiten la entrada de un menor de cuatro años que proviene del municipio de Lloro. El niño lo tenía la abuela desde el 2 de marzo, porque andaba paseando el niño y la abuela ahorita se enfermó, y el sacerdote José Antonio lo trajo, porque él venía de una misión arriba abajo, lo vino a dejar el niño hasta Sabana Larga, el niño no ha comido desde ayer de las cuatro de la tarde, a mi hijo vino a dejarle cameras y almohadas y se pelearon con él. ¿De qué se enfermó la abuela? La abuela de la columna, ella está hasta anciana y por eso llamó a la mamá que mandara llevar el niño. La madre del menor ingresó a la misma comunidad desde hace ocho días, y desde su llegada ha estado guardando la cuarentena correspondiente, por lo que solicita el mismo trato para el niño. Es que es lo que yo les he dicho, desde ayer eso es lo que les he pedido, que así como yo estaba cumpliendo mi cuarentena y por eso hoy me salí para acá a buscar a mi hijo, porque ya llevo nueve días, así mismo les pedía yo que me lo dejaran pasar y que yo iba a estar con él allá. Doloroso, ¿ustedes ver la situación? Sí, como puede ver, y mi hijo durmió en la calle. Pero pese a las súplicas de sus familiares, las medidas de los pobladores se mantuvieron drásticas, y hasta el momento que este medio de comunicación tuvo presencia en el lugar, la decisión era que no lo dejarían pasar. Que no van a pasar, que no van a pasar, que aquí no pasa nadie. ¿Pero por qué? Si son de la misma comunidad. No sé, porque a mí así yo llamé a la policía y me preguntaron que si es que mi niño tiene algún síntoma, está enfermo, y como lo pueden ver, mi hijo no está enfermo. A lo que yo les pedía era que lo dejaran pasar y estuvieran en cuarentena junto conmigo. Según los familiares, el menor tenía más de 24 horas de estar a la intemperie, durmiendo en la calle, sin alimentos y bajo los fuertes rayos del sol. Para Olanchito TV, Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández. Rolando Díaz Hernández.